Ay, mañana la llave. Fíjate, y es más grande la llave que el santo. El santo reatón. El santo. Un llave son. Ay, no, no. Oiga, pues ahora que es para muchos actores y cantantes inspirador probar la suerte en Hollywood, California, le preguntamos a Maite Perroni, querida Maite, ¿a ti te gustaría estar en Hollywood para el 2019? Y ella dijo... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Maite. Maite Perroni nos confiesa si le gustaría conquistar Hollywood. La actriz actualmente se encuentra filmando la película Doblemente Embarazada. Pero, ¿será que en el 2019 le gustaría buscar oportunidades en la meca del cine? Yo creo que hay que estar preparados y hay que estudiar, hay que seguir dando pasitos poco a poco, que el día de mañana te sorprendan y sepas a dónde te van a llevar. Pero creo que también hay cosas muy importantes que hacer en nuestro México y en nuestro espacio latino. Y si se dan oportunidades en otros espacios y no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, creo que hay que estar abiertos a ellos, siempre te van a sumar algo, ¿no? Con relación a la discriminación que en ocasiones sufren los latinos en Hollywood, esto opinó la actriz. No, realmente yo creo que es normal que en cualquier espacio laboral estés expuesto al rechazo, creo que es normal. Al contrario, los actores estamos acostumbrados a recibir más nos que sí, solamente que los sí son los que se comparten. Pero es parte del proceso y sabemos que así es. Entonces, más que pensar en que hay un tema de discriminación en Estados Unidos, más bien es una carrera en donde sea que sea que estés, que te va a llevar por un camino de resistencia. A la par de su carrera como actriz, Maite Perroni se encuentra triunfando en la música con su sencillo Bum, Bum, Dale, Dale. La cantante nos cuenta si buscará hacer más colaboraciones con exponentes del género urbano. No pretendo mimetizarme con nadie más, simplemente desde mi lugar compartir un poco lo que estoy haciendo en este género y que afortunadamente poco a poco ha ido armando ahí su espacio. Para intrusos, Jonathan Barajas. Bum, Dale, Dale, Bum, Dale, Dale, Bum, Dale, Bum, Dale, Bum, Dale, Bum, Dale, Bum, Dale, Bum, Dale, Dale. Ella ha sido de los, ¿qué? De los pocos de RBD que le ha ido bien, ¿no? Sí, y además es como la más aterrizada, me parece. De las que se fueron por el otro camino que Poncho Herrera, ¿no? Sí. Yo te iba a decir que cuando tú dijiste que Poncho Herrera mejor se fue por este camino que fuera más difícil, te iba a decir, pues sí, porque si no, en este se iba a topar a todos. No, pero además me parece que Poncho sí fue más listo porque Poncho sabía que él no era cantante como tal. O sea, era un actor al que le pusieron a cantar, le pusieron a cantar y le fue increíble, pero no era cantante. O sea, imagínate solito, ¿qué hace? Lo suyo era actuar y dijo, no, yo qué, mejor me voy a actuar. Y actuar en otro tipo de cosas también. Sí, claro. Pero sí ha hecho cosas trascendentes. Sí, sí. Yo amaba el exorcista que me quitaron. Sí, sí, oye, ya, ya. Pero así de cantar, de cantar, a nadie más. Pues no. Bueno, Anaí se casó. Anaí, pero se casó y como que ahí ya se detuvo la carrera. Y pum, dale, dale, pum, dale, dale. Y pum, dale, 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 dale. Gracias por ver el video.